Realidad Comunal. Temas de contingencia pública que interesan. Más Newble TV. Coméntenos, ¿qué le ha parecido hoy día este aniversario que la autoridad de la que estuvieran presentes y que la comunidad participara? Sí, me gustó, pero a la vez no, porque debieron tener más propaganda, debiéramos, el municipio va a haberse dedicado más a invitar gente, a otros colegios, a otros sectores, no lo hicieron. Y lo lindo, sí, mucha comunicación. Y lo más que me gustó que aparecieron las autoridades, porque el recinto lo tienen abandonado, tanto el municipio como las autoridades más grandes. ¿Qué está careciendo hoy día el recinto? ¿Qué nos falta? Porque entendemos que el recinto es dirección obligada a las termas, toda la gente que va a las termas pasa por aquí. ¿Cómo se fomenta el turismo? ¿Hay algún trabajo mancomunado con la misma municipalidad o con la región? No, con el municipio no. Acá la gente de todas va a trabajar a las trancas. Esa es la fuente de trabajo con el turismo. Todos de aquí viajan en el recinto. No hace falta mucho, empezando por una oficina de turismo y formación, como el municipio se dedicara más a arreglarnos a nosotros como pueblo. Porque es un pueblo muy grande y muy antiguo. Entonces yo le pediría a la autoridad de aprovechar la instancia que se acerquen al recinto, que hagan algo por recinto. O sea, lo que usted me está diciendo como representante de recinto, como presidenta de la Junta de Vecinos, me está diciendo que prácticamente recinto ha estado abandonado. Abandonado, abandonado está. Yo no sé si fue un milagro que hicieron hoy día algo, pero igual estamos desconformes porque esto debía haber sido algo más grande, más bonito. Como hacer un, no sé, traer un grupo musical, hacer algo en las tardes o algo para los niños. Pero ustedes lo vieron, siempre un desfile, un milagro, un milagro así, listo, chao. No, pues nosotros merecimos algo más, como también lo hace el municipio de nuestras comunas o en otros lugares. ¿Qué ha hecho el municipio presente hoy día, el que está de don, no, con relación al tema de la seguridad? ¿Ustedes están bien en seguridad? No, nos falta mucha seguridad. Por lo, mis carabineros los vemos en las noches, por empezar por ahí. El del municipio, bueno, ellos no hacen nada, ni siquiera ponen en el colegio. Yo como presidente he pedido carabineros en el colegio, he ido muchas veces y ni eso. Hemos tenido problemas que los niños, gente que los ha seguido, gente que le hace cosas a los niños, se ríen de ellos, o sea, no usan así, pero le hacen muchas cosas en el carabinero. Mucho bullying. Y esas cosas, el carabineros deberían estar un carabinero estable en el horario que se salen los niños que llegan. Pero yo he luchado contra eso y nada. Por decirle que un día le digo carabineros, ya si lo vamos a hacer. El otro día sale un carabinero de guardia y le sacan fotos como que está haciendo tránsito y llevan falso. De esa manera estamos viviendo acá. Y la vecina, ¿qué opinan ustedes de recinto, de las autoridades hoy día de tu mundo? No, si es la verdad lo que está diciendo la señora. Así que no puedo decir que no es verdad, es la verdad. ¿Cuánto tiempo usted ha ido viviendo acá en recinto? Yo toda mi vida. O sea, ¿conocen mejor que el alcalde de recinto? Sí. Mejor. Yo nací acá y todavía sigo acá. Bueno, el minuto de confianza. Ya nos dijo todo, pero, por ejemplo, si usted tuviera al gobernador regional aquí, o al alcalde frente a suyo, ¿qué cosas le diría que sean importantes el día que hay que solucionar ya en recinto? Yo le diría que se le dieran pantalones con recinto. Porque hay muchas cosas que no lo hacen. Pasen solamente en otro lugar y acá no. Por ejemplo, tenemos aquí el mismo colegio antiguo y ya se desalma. No hay arreglo, no hay nada. Se le dieran los baños, las salas, horrible. Nosotros mandamos a nuestro hijo y si el día mañana hay alguna impresionada. El colegio es lo más importante. Y igual las calles que se dirigen a pavimentar, a hacer muchas cosas. Olga, valiente, es su palabra. ¿Qué te iba a decir a ti? ¿Algo iba a decir? ¿Qué me iba a decir? Comenten. No, es que los tienen abandonados en Conchoyo acá. Todo pasa o queda en pinto. Por decirle lo... ¿Cuántos se llaman estos que vienen que llegan? ¿Turistas? Oportunidades. No, no son turistas. Proyectos, laborales, etcétera. Exacto, los proyectos. Pero todos quedan en pinto, en pinto y acá nada. Nada, nada. Nosotros no tenemos apoyo, ayuda en nada acá. En nada de nada. Yo ahora termino, culmino mi presidencia y me retiro. Voy a seguir ayudando a la comunidad igual. Pero me retiro como presidenta porque cansada de ser oficio, de ir al municipio y de mandar a la oficina que a la hoja y nada. Solamente tapabocas como se dice. Claro. Claro, le dicen bueno y después nunca llega ese día ni la hora. O sea, ahí quedó. Y en tema de salud, ¿cómo estamos? Salud también está mal. Muy malo. No, no hay remedio. No hay ninguna clase de remedio. Y si lo dan remedio, lo dan para dos meses, seis meses incluso. Una botellita así de tramadol, lo alcanzará para seis meses. Que viene media. Bueno, eso es lo que pasa en recinto. Una cosa cierta es con guitarra, ¿no? Porque las autoridades pueden hablar muy bonito, pueden decir muchas cosas de recinto, pero aquí estamos viendo la realidad porque es conmigo. Su última palabra. Bueno, las últimas palabras. Agradecerle a la gente que se acercó hoy día al desfile, al acto y a ustedes y a las autoridades que ojalá que se sigan acercando y que escuchen a la gente, que vengan y escuchen a la gente. Porque vienen cuando quieren el voto, de lo contrario no vienen. Yo acabo de decírselo a ellos. Eso es lo que nos interesa a nosotros, que vengan y se preocupen y que vean las necesidades que tenemos. Muchas gracias, ¿no?